Nos venimos llegando acá y pues la verdad que pasamos en la casa el domingo, pero nos dijo la mamá que no llegó ayer, solo vio que se llevó una mochila, pero no supo ella ni para donde va a robar. Pero ahorita venimos nosotros a ver aquí en su terreno y tal vez aquí está, pero yo no miro que no está. No hay nada, nosotros venimos aquí, no hay nada, ese debe estar aquí, pero no sé, porque no hay nada, mire. Está lejando con alguna sutilla. O tal vez, ah, ese creo que es donde su tía está. Sí, pero es cierto. En plan no con sutilla anda porque dice su mamá que se llevó una mochila, dice. Y que la renta ya se los había llegado y... Sí, es cierto. Pues él me comentó que el día que se quería venir para acá, pero yo no miro que esté ahí tampoco. Venimos a ver aquí porque solo aquí es donde tiene sus pedacitos. Pues sí, hay más, al menos que se metió en el pozo, no creo, no. Sí, que fuera a saber qué va a estar durmiendo allí en el pozo, digo que... Bueno, estamos a las 6 de la mañana, venimos aquí a trabajar, pero... ¿Y qué podemos hacer aquí, vos? De todo modo, no está aquí él para... Si no está, tomó, pues, va a trabajar sin él, diga. Pero después, no la encontramos. La mamá dijo que agarró su mochila y se fue y... De ahí no supo para dónde se fue la mamá, y como también el mes se le pasó ya y no han pagado. Pues es el problema, vos, cuando no hay, pero... No está en el alquiler, uno cuesta, usted. Realmente sí cuesta. Cuesta, bueno. No está, no hay nada. Pero como hoy es sábado, hoy le iba a pagar esos centavos, pero si paga, se queda sin nada también. Imagínese, pero aún así yo con ganas me voy a trabajar, digo que lo aparezco, voy a ir a trabajar. Hoy es el día de pago y no está. Era lo que yo, lo que yo digo, ah, que el día de sábado no está. Si fue y cuando se me hicieron, de repente se fue al monte y voy a pasear. Sí, pues entramos a revisar, vos. Vamos a buscarlo, como es, ¿no? Que sabe, vos está chapeando abajo los palitos de plátano. A ver en qué área está, porque... Bueno, uy, por la mano, ya me estoy un bajo. Hay un tronco, ahí va. Ya me echaba para abajo con tu cama. Bueno, entonces... Bueno, pero aquí el material como que lo bajaron, vos. Aquí no estaba así. Ah, so tal. ¿Y que ya se robaron esos vlogs? Voy a ver en un video que hice, porque yo miré como que estaba más alto la fila. Estaba más alta, ¿verdad? Sí, y hay dos... Y se ve, mira, aquí está todo húmedo, ¿ves? Y hay dos vlogs, ya ha quitado, donde está tu canilla también, ahí. Ah, de veras también se le quitaron, ¿verdad? No está abajo. No. Eso yo quedaba de ver a alguien que se lo había llevado. A alguno, como a veces lo sirven para, como para polletón, no sé qué. ¿No será que alguien se lo llevó a un robo y nosotros? Pues no, no creo que... Bueno, estoy de acuerdo. No creo que tal vez Bingo se lo llevó. Ah, mira allá, y el bañil vino nuevamente. ¿Allá los de joven? Ah, pues ya otra vez voy a comprar el bañil de pleno. Ajá. Voy a comprar el bañil. Tal vez vino a trabajar o no. De repente. Bueno, así es como encontramos la casa allá. Ah, pues ya es grande la casa usted. Ah, que sí está grande, ¿no? Es grande usted. No, 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 no. De repente el bañil ya la va a continuar después. Yo digo que sí, vos. Yo creo que tal vez sí vamos a ajustar las varitas por ahí. Ahí solo va a desecharlo, mire. Calidad, ¿sabes? Va a quedar buenísimo. ¿No está Mingo usted? No, no está. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué no aparece? Oye, vos. Hace un ruido por ahí. ¿Dónde está? No está, Mingo. A ver dónde estará. Bueno, entonces yo creo que vamos a... Oye, vos. Mira vos, tío. ¿Y ese Mingo? ¿Qué es lo que está haciendo aquí, mingo? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¡Qué loco, mero! Tú gran planado te vas a amar, wey. ¿Y vos qué estás haciendo aquí, por favor? ¡Ay, mingo! ¿Qué es lo que te lo que hace, mingo? ¿Qué es lo que te lo que hace, mingo? Bueno, este es un... Mingo está loco, vos. ¿No te confías? ¡Qué pústica, mingo! Yo no sé la que te lo que hace, mingo. No, este. La que te lo que hace. ¡Jóndate, mingo! ¡Jóndate, mingo! ¡Jóndate, mingo! ¡Jóndate! ¡Jóndate, mingo! Este Mingo está todo... ¿Jóndate, mingo? ¿Qué pústica? ¿Sí? ¿Se había ido? ¿Y qué estás haciendo ahí, por favor? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo ahí? Durmiendo. ¿Durmiendo? Durmiendo. ¿Y con ese machetote? ¡Pá, mingo! ¡Pá, mingo! ¡Jóndate, mingo! Ya voy a saltar a la cama. A mí me ha asustado. ¡Y loco! ¡Qué pústica! ¡A ver, mingo! ¡Mingo, como que se está perdiendo la cabeza, mingo! ¡A ver, pero qué pústica le había pasado, por favor! ¡Qué pústica le había pasado! ¡Qué pústica le había pasado! ¡Solo se nos vino para encima! Tal vez había perdido el conocimiento un rato. Tal vez nos confundió. ¡Mingo, qué pústica nos confundiste o qué! Esa de una hora yo... ¿Se veía mi chamada, señor? ¡Qué chamada, no, amigo! Todavía te dije, pero... ¡Sú, mero! Él no se ve una vez. ¡Pá, la mecha! ¡Vaya que no me acerqueó un poquito más! Yo solo estaba jalando eso, yo es que no puse ahí. ¿Y qué pensaste que era aquel, bú? Esa era de hora de susto, dije yo. ¿Lo confundiste, bú? ¡Sí! ¡Vaya, misa! No puse, que no viste en el plano de los olvos que estaba a la par? ¡Ja! Pero a mí me puso un gran asustado, bú, me gusta, a ver qué pústica. ¿Qué te iba, bú? ¿Y qué andas haciendo aquí, bú? ¿Aquí yo estoy viviendo? ¿Ya estás viviendo aquí, bú? Sí, tú viste, yo estoy aquí. ¡Ah, salve! ¿Y qué pústica? ¿Y en tu casa no llegaste? Dice, tú vamos a agarrarte tu mochila y te fuiste. Yo no sabía nada de él. Yo no conté a mi mamá, eso vino de la luna. Eso ni lo traje yo aquí. ¿Vos de aquí te quedaste de noche? Sí, ahí es de noche. ¿No hay zancubo? No hay. ¡Ah, paladarán, bú. ¿Vos, pero por qué? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Y por eso no los miramos vos? Yo no los me di cuenta de que estaba aquí. ¡Ah, esto por eso... Por eso bien dije yo, pero ¿quién movió el bloque? Yo me imaginé que el albañil iba a venir hoy, ¿por qué? ¡Ah, si vos me echas! Me pegó muy buen cosa. ¡Hala, qué entorno! Eso es... Eso es que sale un agua y tengo yo aquí. La mochila. ¿Vos y cómo lo vas a hacer para comer? ¿Cómo lo haces para comer? ¿Juntas huevo o qué? ¡Ah, no tengo huevo! Mira qué mosquero tienes en esta pita también vos guardado, mira. ¡Ah, si vos me echas! Sí. Es mosquito. Bueno, pero ¿y por qué no mirabas bien ese ratito que sacaste? No, ya estamos mirando. Todavía andamos con sueño. Y está temprano. Ya son las seis de la mañana. ¿Ah? Las seis son ya. ¿Las seis? Sí. Y yo, mira, ¿estoy está ahí? Pedro me pegó en mi huevo. Mira, eso está bueno como para venir más confiado y más cerca, vos. ¿Sí? Mi huevo me pegó en la chica. Va que no le alcanzó usted, horror. ¿Yo por qué venía más detrás de vos? ¿De dónde miré que salí volado? Yanni, con la mano para atrás voy corriendo. Como hay quienes que en un lugar, en un momento, en otro se lo quedan. Sí, y este, a ver, nos confundió con otro. ¿Y por qué? Aquí tengo uno de mi lima, en mi machete. ¿Y como a quién viste vos? ¿Como a Rafa Buque o como a Chico Sud? El chico. ¿El chico? El chico. Y huevo, ¿sera que veo, hombre? ¿Será que caminas por aquí vos? Bueno, ese es el pisaje viéndome bien mi rejol. Ay, huele. Ay, huele. Todo tiene razón, porque. Acá se volaba con el machete. Uy, todavía parece que me caiga, todavía me caeré con el machete. Yo pensé que solo te caíse ahí nomás, conmigo, es algo serio. ¿Qué es lo que traigo? ¿Dónde vi que nada, amiga? Porque ya dormitaba, vos no dormitaba o no, tal vez no conoces a la persona muy bien. Yo, yo, amo a este. Hombre. Sí. ¿Vos de qué rato estás aquí o paraste a la noche o qué? De ayer, dicen. ¿Ayer de noche estoy aquí? ¿Ayer de la noche? Sí. ¿Vos y cómo se siente estar aquí? Vaya que no llovió, vamos. No, no hay zancudo, nada. No hay zancudo, solo el mosquito y me peca. Ah, son unos jejenes que son de las vacas. Sí. Pero, mingo, mingo, esto tenía en tu casa ya hay que... Aquí tengo camisas, tengo trabajo. Lo que pasa es que no dice que la renta ya le viene la otra cosa, entonces ya, aquel ya no quiere pagar. Es mejor que no lo echen, más, mejor se viene una vez. Antes de que le cobre, mejor se vino. Pues yo vine yo para acá, mi mamá se coja allá. Yo cuelando, yo quiero bloques. ¿Bloques qué? Ah, mingo. Ah. Tienes miedo que se vuelve en ese bloque. Sí. Yo no me... Si no, ya no te continúa en la casa. Amigo, ¿y no tienes luz, nada aquí? No. ¿Y cómo le haces para dormir? Sin luz. Ni candela, nada. Nada. Bueno, que ahorita hay luna. Lo bonito que sí. Pero no, fíjese. Bien, hay luna. Hay muchas nubes. Cubre casi la... Pero... No estaría aquí, domingo. Pero mira vos, tiene valor porque... Yo tampoco me quedo ni cubro mucho. Tal vez si me quedara, pero... Ni que sea con... Ay, lo hubiera ido a buscar y lo cubro aquí. Ah, ahí cambia la cosa, pero ya no libre, de repente. Pasa un animal y se lo pasa queriendo comer, dijo que... ¿Y por qué pusiste el bloque ahí? Ah, mi cama. ¿Por qué no se entre culebra? Sí. Porque así no se te carame. Sí. No, es que le vamos. Es que le vamos, subo aquí, güey. Pues, pero si quieres aquel te pudiera comprar tortillas, ¿vТак? Ajá. Ajá. Yo veo que tiene hambre, güey. Pues sí, güey. A ver, 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 a ver. Tengo el piso aquí. ¿Y a poco tienes dinero ahí? Sí, güey. Ah, mira, esta gaveta tiene aquel. Sí. Ah, de cuatro tengo. ¿Y cuántas tortillas comes? A veces dos, tres, así ¿Y no vas a comer donde tu tía, ahí? A veces me sale comida, a veces no Está bien, güey Yo pensé que te regalaba siempre No ¿A qué le vas a hablar? Para dar comida que me comía a mi tía No, pero yo me pongo un buen susto, usted Yo hasta muchas veces que no me boté en la cama Ya lo tiraba, y si se sale más con el manchete Ahí sí, pata, porque te quiero, vamos Todavía me pongo el manchete Y aquí se paró, creo que todavía me pone Pero ahorita ya volviste de la mente, güey Ahorita sí, ya se vino el wifi El niño está ahí, ahorita Me condució pues ya cuando me había cargado hasta la calle Pues sí Pero ese es el chico de su Caral Para el, para el, para el, todo el coloche Para la madre, bueno No, pero sinceramente voy a ir para Bueno, entonces este mismo pues ya se vino acá Bueno, esta casita la hicimos nosotros pues Pero para el agua va, entonces Ahí le quedó bien entonces Para la sombrita Esa es la casita Es la cocina Es la cocina ya Sí Pero ahorita es dormitorio Aquí él tiene esperanza que todavía le van a seguir la casa Vamos a ver cómo le hacemos Mingo Y si, pues si no hay ayuda Vamos a tratar a ver que sea De palo, ¿ah? Entre nosotros dijo que vamos a ver cómo Levantamos un poquito Cuenta de juego Ah, sí, pues Mira, bobo Ajá, quiten el deño Pero hoy si la pasaste entonces Sin luz, nada Sin nada Lo que tiene que traer aquí Es unas candelitas Hacer un candil de esos que hacen antes Ah, sí Le echan diésel Ajá Ah, ya Ah, es olvidarte Pasar un mes con buena luz ahí No hay problema Sí, bueno también No, pero amigo Mira, primero Dios Van a tener a tu casa, hombre No tengas El pecho van a venir los albañilos otra vez, ¿va? Ah, sí Sí, uno nunca sabe Ahorita que están atrasados Allá parece Ahorita no sé Que están sacando un trabajo allá Tal vez por eso No han venido Pero Sí, pero Hay que tenerle feo Un rato menos van a venir Yo tengo camis detrás ¿Todo dos camisas? Sí Tengo diente Tengo el trabajo Ah, no te sé La cubeta ya está toda penqueada, ¿ve? Sí Tengo un gran trabajo, ¿entiendes? Aquí está Ah, la madre Ya está toda Ni ropa, ríjate, nada Nada Pero como está cerca Solo irá jala No, y no tengo penas No tengo penas Tengo el post aquí Jala Pero no tienes cubeta Ni graso Mete la cabeza Pabón Sí Ah, virado Bueno Dejo este video por acá Pues la verdad que Aquel aquí vive ya Hasta la próxima Nos vemos Llegos